Que el mismo Luis Aminader, una vez teniendo conocimiento de eso, haya dicho no me dejen salir ese hombre de aquí, porque si me dejan salir a Jan Alain en estos momentos de República Dominicana la gente va a decir que el hombre se fugó y él mismo, en aras de hacerme quedar como un imbécil se va a quedar por allá, por Miami, para que quede como que él se fugó y eso sea un revés a la imagen del gobierno. República Dominicana amaneció irrebosante de felicidad, porque una vez más el político más memeable de toda la administración de Darío Medina a pesar de que solo ocupó un cargo cuatro años, el señor ex procurador Jan Alain Rodríguez una vez más fue devuelto. En esta ocasión apeado de un avión, la versión inicial decía que supuestamente el artefacto se habría dañado, averiado y que eso obligó a que Jan Alain tuviese que apearse. Fue la versión que dio, harta gracias al azar, antes de ayer, pero conforme fueron cayendo las cosas ahora nos enteramos de lo que en verdad ocurrió, pero si yo fuera tú no estaría tan alegre, no estaría riéndome de Jan Alain porque adivina qué, a raíz de yo no sé si un grave error o si por dejadez, pero ahora resulta que Jan Alain Rodríguez podría demandar al estado dominicano. Pero fíjense, lo primero que tenemos que desmontar es que no existió tal avería y vamos a decirlo de entrada, de una vez fue todo un engaño. Lo que en verdad ocurrió fue que a ese avión le ordenaron no despegar, porque ahí dentro iba Jan Alain es decir que en verdad la avería no la tenía el avión, la avería era él. Entonces Jan Alain ingenuamente baja y se va a la sala VIP, que es un área donde pueden entrar las personas que tienen tarjeta Black, un servicio que le da Mastercard, Visa, Valga la Cuña y allí para sorpresa de él, digo entre comillas, porque uno podría pensar que él es lo suficientemente inteligente como para llevarse, le dice, bueno, me agarraron. Allí se encontró con un personal o representantes de la Dirección Nacional de Investigación que le dicen, le informan que él no puede abandonar República Dominicana. El ex procurador hace la pregunta clave, ¿ustedes tienen una orden de un juez? Estos les dicen que no, pero que aún así no puede abandonar República Dominicana. Y es ahí o es específicamente en ese punto donde se comete el gran error, porque es verdad que Jan Alain tiene razón. Usted no puede ser impedido de abandonar su país a no ser que se emita una orden de un juez. Y en este caso Jan Alain no la tenía. Y aquí viene el punto preocupante. Señores, ¿cómo es posible, oigan esto, que a estas alturas de juego, si se está librando un proceso que tiene como finalidad determinar si Danilo Medina tenía conocimiento o no de todas las cosas turbias que estaban pasando en su gobierno, pero peor aún, determinar si él fue parte de la misma. ¿Cómo es posible que a esas alturas diez meses o más después de comenzado este proceso, a Jan Alain no se le haya pedido que pase por la Procuraduría, por el Ministerio Público, siendo este último una de las pocas personas que tiene información que podría comprometer directamente a Danilo Medina? Yo no estoy hablando de que el ex procurador sea culpable de algo, porque un servidor, a diferencia de otros, no se pasa la presunción de la inocencia por donde menos le brilla el sol. Ese es un principio básico que opera en el seno de una sociedad democrática como supuestamente lo es la República Dominicana. Pero caramba, ¿a Jan Alain se le puede llamar a verle la cara a Miriam Germán para que diga o se le consulte sobre algunas cositas? ¿O es acaso que Miriam le tiene tanta tirria que no soporta verlo ni en pintura y por eso no se ha dignado a llamarlo? No sé. Ahora, la otra pregunta que voy a hacer. ¿Será acaso que es cierto aquello que se cree y se sospecha en el foro interno o más bien al más alto nivel entre los elementos que quedan del danilato? ¿Será acaso cierto que Jan Alain ya estaba cantando y cooperando con la Procuraduría y que por eso es que nunca se le ha citado? Miren, aquí hay un elemento claro. Esa detención de Jan Alain no fue de la Procuraduría, no fue del Ministerio Público. Ese DNI que le impidió salir del país estaba actuando cumpliendo órdenes del presidente Luis Abinader. ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente la Dirección o Departamento Nacional de Investigación está pasando por un proceso que una vez aprobado en el Senado lo va a convertir en la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero quien está a cargo del DNI ahora mismo, que es Luis Soto, un civil, quisiera seguir en ese cargo una vez se dé la reformulación en cuestión, aunque nosotros ya revelamos que en el alto mando militar se dice o hay un rumor que va de boca en boca de que sería el Coronel Rubio quien va a dirigir eso. Pero aún así no es verdad que Luis Soto va a tomar esa decisión de manera unilateral de detener a Jan Alain sin que el presidente Luis Abinader no sepa de la misma, o peor aún, o más drástico aún, que el mismo Luis Abinader una vez teniendo conocimiento de eso haya dicho, no me dejen salir ese hombre de aquí, porque si me dejan salir a Jan Alain en estos momentos de República Dominicana, la gente va a decir que el hombre se fugó y él mismo en aras de hacerme quedar como un imbécil se va a quedar por allá, por Miami, para que quede como que él se fugó y eso sea un revés a la imagen del gobierno. Una vez Luis Abinader se enteró de eso, le dice a Luis Soto, proceda, no me deje salir ese hombre. Es por eso que tenemos allá el DNI. No es verdad que el DNI va a ejecutar eso sin el consentimiento o sin que lo sepa Luis Abinader. Desde nuestro punto de vista, la conclusión lógica de nuestro análisis nos dicta que Luis Abinader estaba detrás de esa detención del ex procurador. Pero, pero, como son las cosas, amén de la risa colectiva, porque el hombre finalmente no se fue, lo que tenemos que saber es que casi se va. Sí, porque él llegó a montarse en el avión. En realidad, él nunca debió montarse en ese avión si las autoridades estuviesen haciendo su trabajo de manera efectiva. Pero se montó y por poco se va. Y ese es otro elemento que se podría criticar también. Sí, señores. Yo sé que pensando en que lo detuvieron y en que no se fue, usted no deparó en el hecho de que él llegó a montarse en el avión y que esa llamada fue una llamada de última hora. Jan Alain por poco se sale con la suya. Jan Alain por poco se va. Ahora, la pregunta del millón y que queda en el aire y que lamentablemente no tiene respuesta. ¿Por qué la Procuraduría General? ¿Por qué el Ministerio Público no se ha adignado a llamar al ex procurador? Un individuo que tiene información tan, pero tan valiosa, no solo directamente de Danilo Medina, sino de otros elementos al más alto nivel en el palacio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Nosotros dijimos en una ocasión que había un muro de empresarios defendiendo a Jan Alain. Pero también dijimos, señores, eso no va a operar durante los cuatro años de gobierno. Ese chaleco salvavidas del ex procurador no se va a mantener útil, vigente durante los cuatro años. En algún punto cae. Y creo que en cualquier momento podríamos ver eso. Mientras tanto, queda todavía la pregunta sin respuesta. ¿Por qué Jan Alain no ha visitado la Procuraduría General? Un hombre que tiene tanta información y valiosa de la misma que quiere Jenny Berenice. Aquella que puede hacer que Danilo Medina quede vinculado directamente con cualquier cosa oscura, rara y turbia que haya pasado en los últimos ocho años de gobierno en República Dominicana.